Con un gran espectáculo, una vez más, el WRC demostró que es una de las mejores categorías del automovilismo deportivo. En el primer día del rally de Italia-Serdegna, la suerte jugó para Sebastiano G y Thierry Nubil, que no esperaban encabezar la clasificación. Abriendo la ruta, ambos estaban resignados a perder tiempo, despejando el terreno para los que saldrían atrás. Pero una sorpresiva lluvia torrencial cambió las condiciones a favor de los dos principales candidatos al título 2018. Al cabo de la jornada, el francés lideraba con 19 segundos de ventaja sobre el Bel. El sábado se disputaron 7 especiales. Augier marcó el mejor tiempo en dos de ellos, mientras que Nubil se quedó con tres. De esta forma, la diferencia se redujo a solo 3.9 segundos, prometiendo una gran definición para el domingo. Con 43 victorias y cinco campeonatos en su historial, Sebastiano G parecía ser el favorito para el triunfo, restando solo cuatro especiales. Pero una gran actuación de Thierry Nubil modificó el final imaginado. El belga ganó en los primeros tres para quedar a solo 8 décimas de segundo de Augier. Esta vez Nubil no falló y en el último tramo de 7 kilómetros fue un segundo y medio más veloz que el quíntuple campeón, para quedarse con la victoria en una electrizante definición. La diferencia de solo 7 décimas de segundo es una de las tres más apretadas en los 45 años de historia de la categoría. Cuando faltan seis pruebas para completar la temporada, Nubil estiró la ventaja en la cima del torneo de pilotos. Augier lo persigue a 27 puntos. La próxima será el Rally de Finlandia del 26 al 29 de julio.